¿La canción? Por eso te quiero. ¿Y a quién de rica la canción, querida? ¡Ah! A toda la barra de Villa Urquiza, al Toto, a la Chola, a Benaderet, a Clavito, al Riki, a la Ani, a todas las chicas que están acá. ¡Ay! ¡Al público, al público! ¡Y a usted, a usted! ¡A usted a ricar un beso! Hay que besarse más. Gracias, Valeria, querida. Bueno, le deseo suerte. No se vayan. No, me voy a quedar con usted. Está bien. Chica. Yo, que al amor lo dejé archivado en el fondo de mi alma. Yo, que jamás conocí el peligro arañando mi espalda. Yo, que ignoraba, que valía todo. Cuando el deseo muerde tus entrañas, vivía todo arrinconando besos cerca de mi almohada. Yo, yo, que podía pasar tanto tiempo sin que me abrazaran. Yo, que después de beber en el sexo me volví a escarchar. Hoy me doy cuenta que mi cuerpo estaba todo preparado para que llegaras. Porque mi piel inventa cosas que a mí me dan vergüenza. ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted! Tú me borrachaste, o no me hiciste, tú me llevaste, y envenenaste mi sangre, mi sangre. Por eso te quiero Quisiste conmigo, más te lo le pido Y me despertaste todos los sentidos Y me atrapaste en tu cuerpo Por eso te quiero Por eso te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me vayas Yo, que te he imponido Y me bajo mi pared Y me siento tanto Cuando tú me amas Que por mis venas corren llamaradas Es que no me importa nada Tú me trasluchaste, tú me olvidaste Tú me conociste, tú me devoraste Y envenenaste mi sangre, mi sangre Por eso te quiero Y si te conmigo, más te lo le pido Y me levantaste todos los sentidos Y me atrapaste quemándome todo en tu cuerpo Por eso te quiero Por eso te quiero Por eso te quiero Y si tú me vayas Yo tengo consuelo Por eso te quiero Por eso te quiero Y si tú me vas� Kelpan ong1 Y si tú me vasÈou